Música Bajo la dirección del maestro Fernando Montes de Oca, los alumnos de la Orquesta de Cuerdas de la Licenciatura en Música del Instituto de Cultura de Mazatlán ofrecieron un colorido recital en la Plaza de la República como parte del programa Martes de Cultura. Bajo la ligereza y armonía de dos divertimentos de Wolfgang Amadeus Mozart, los paseantes fueron convocados al centro de la plaza al ritmo de los contrabajos, violines, chelos y violonchelos. Turistas y porteños disfrutaron de Holberg Suite, Ope 40 de Edgar Grig y Crisantemos, pieza de profundo dramatismo y belleza del giro italiano Giacomo Puccini. Música La ginopedia del francés Éric Satie cerró con un público que aplaudió y llenó de sonrisas y vítores a los músicos por la oportunidad de disfrutar estas bellas piezas en este Martes de Cultura, puesto en marcha por el Ayuntamiento y el Instituto de Cultura de Mazatlán. Música Música